Por si acaso, este video es largo, vamos a hacer corrección de piel, ¿ok? Muy bien, ¿qué vamos a ver? Primero, digamos, una limpieza, ¿no? Luego, el desenfoque superficial, ¿sí? Y el paso alto, ¿va? Luego, algunos ajustes de brillo en los ojos y el viñeteo, ¿no? Muy bien. Esta es una producción de José Antonio Tacano. Este es el resultado final, ¿ok? A esto vamos a llegar, ¿no? Pero aquí, esta es la fotografía original. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Sí? Le voy a poner aquí, ¿no? Fotografía original, ¿de acuerdo? Luego, vamos a ir a la herramienta de parche, ¿no? Nos vamos a acercar un poco más, ¿ok? Luego hacemos ya el recorte de toda la fotografía. Herramienta de parche, ¿sí? Bueno, las herramientas en realidad que nos sirven para modificar o corregir, por ejemplo, esto. Hacemos aquí, ¿no? Hacemos aquí, así, con el parche, ¿ok? Buscamos un área libre, ¿no es cierto? Y entonces vamos arreglando y corrigiendo aquí la barba. Todo este proceso, pues, ya lo saben, ¿no? Utilizar, cómo utilizar el parche, ¿verdad? Entonces, de esta manera, limpiamos, ¿no? Toda esta área, ¿ok? O las imperfecciones, en realidad, que tenga el rostro, ¿no? El retrato que ustedes estén haciendo, ¿vale? Así lo vamos limpiando. Poco a poco, acuérdense de buscar áreas, ¿no? Más o menos similares, ¿sí? Y entonces, de esa manera, vamos limpiando todo el área. También podríamos utilizar la herramienta de corrector pincel, corrector puntual, ¿ok? Esta que sale aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Podríamos utilizarlo para cosas o imperfecciones pequeñitas, ¿sí? Siempre hay que tener con mucha cautela, con mucho cuidado, mucha paciencia, ¿va? Y de esa manera, también, podríamos nosotros ir corrigiendo, ¿va? Hay algunas áreas que, de pronto, ¿no? Tratamos de hacer una corrección, ¿sí? Funciona, no funciona, ¿no? Dependiendo mucho del alrededor, ¿no es cierto? Que tenga, ¿va? Entonces, se tienen que ir acomodando con diversas herramientas. Incluso, el stamp, ¿no? El clonador, ¿sí? Ok, y esto lo voy a hacer rápido, ¿sí? Velocidad rápida, por favor. Nomás tengan cuidado de no quitar algunas características, digamos, importantes del rostro de la persona, ¿sí? No se vayan a volar todas las arrugas completamente, ¿no? Sigamos. No se olviden de hacer zoom, ¿sí? Pero también alejarse, ¿no? Para que, este, puedan ver cómo se está, digamos, cómo está haciendo, cómo está quedando toda la fotografía. Acercarse, pero también alejarse, ¿va? Importantísimo. Lo que acabo de hacer es poner la fotografía original, ¿sí? Abajo, ¿no? Lo extraje del archivo original, para que puedan ver la corrección que tenemos. Sugerencia. Pueden colocar el archivo original. Hacer primero una copia, ¿no? Para que puedan ver el cambio, ¿sí? Si se dan cuenta, le voy a activar el ojito. Y ahí vemos qué cambios hemos hecho en la fotografía, ¿no? Cómo lo hemos limpiado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, pueden ustedes verificar los detallitos. Por este lado se ve mucho más. Así. ¿Va? Ahora vamos a duplicar dos veces esta que ya tiene, digamos, la corrección básica, ¿no? Control o comando J, comando J, dos veces. Entonces, una vez que hemos duplicado, le vamos a seleccionar este de aquí. Le vamos a quitar el ojito al de abajo, ¿de acuerdo? Y a este le vamos a poner paso alto, ¿ok? Nomás como para identificarlo. Y a este de aquí abajo le vamos a poner desenfoque. Vamos a ponerle desenfoque, ¿sí? Superficial. Ok. De esta manera, ¿no? Entonces tenemos la fotografía original, el parche, ¿sí? Donde hicimos la corrección básica. Luego tenemos el desenfoque superficial. Y luego tenemos el paso alto, ¿ok? Le quitamos el ojito al desenfoque. En un momento lo hacemos. Y ahorita le vamos a dar al paso alto. Seleccionamos la capa de paso alto. Y nos vamos a filtros. Nos vamos a otros, ¿ok? Y aquí en otros le damos a paso alto. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, ¿no? Vamos a poder, digamos, dejar este efecto melocotón, ¿no? La piel de melocotón. Es decir, algunos de los rasgos, ¿no? Del rostro se pueden apreciar. Entonces permite que se muestren en esa capa. Y así no quede tan artificial el desenfoque. ¿De acuerdo? Entonces se llama así, piel de melocotón, ¿no? Que se vean los poros, ¿va? Y cuando trabajamos, por ejemplo, en planos tipo retrato, ¿no? Primeros planos, incluso plano detalle. Ahí hay que tomar en cuenta que podría ser hasta 4 o 5, ¿no? Este, 3. De acuerdo mucho al rango, digamos, de tu fotografía, ¿no? O sea, cómo está la fotografía. Entonces ahí puedes más o menos pensar entre 3 a 5, ¿sí? De este radio en píxeles, ¿no? Y si es plano medio o más grande, un plano entero, de pronto, si estás haciendo una corrección de piel en un plano medio, podrías pensar en 1 o 2, este, digamos, puntos, ¿no? De radio, ¿va? Entonces vamos a probar con 3, por ejemplo. Si yo le pongo aquí 6, ¿no? Miren, todo, se marca mucho, ¿no? Entonces voy a ponerle 5, a ver cuánto cambia, 4, ¿no? Y entonces 3, como que agarra esos detallitos del rostro. Le voy a dar OK. En esta capa vamos a tener esa, digamos, ese filtro. Lo desactivamos y ahora activamos este, que sería el desenfoque superficial, ¿va? Nos vamos a ir a filtros y nos vamos a ir a desenfoque superficial. Desenfocar, y acá dice desenfoque de superficie. Y en el desenfoque de superficie vamos a darle más o menos de radio unos 50, y en el umbral le vamos a dar más o menos unos 30, ¿ok? Aproximadamente. ¿Qué pasa si ponemos 10? Entonces, miren, o sea, digamos, cómo se desvanece, ¿no? Y si lo ponemos en 70, es ya demasiado, ¿no? Ese desvanecimiento, ese desenfoque, ¿ok? Entonces, igualmente puedes probar, ¿no? Recomendación, más o menos unos 30, ¿sí? En radio, más o menos unos 60, ¿sí? Si le pongo 100, pues va a ser demasiado, ¿no? Ya casi no se va a notar este desenfoque, ¿ok? 60 y en umbral 30 aproximadamente. Siempre hay que tener mucho cuidado que no se vea tan artificial. Le doy OK. Seleccionamos estos dos y lo ponemos en esta carpetita, ¿ok? Y de esta manera ya lo tenemos aquí adentro, ¿no? Ya que lo tenemos aquí, digamos, en su carpeta, ¿no? Al paso alto le vamos a poner un filtro, ¿ok? Le vamos a poner un filtro de luz lineal o luz suave, ¿sí? Esta de acá. Podríamos ponerle luz suave, ¿no? Esto queda mucho mejor. De esta manera, ¿no? Podemos nosotros, ¿sí? Vean cómo se activa, ¿no? Los detallitos del rostro. A este grupo, ahora le vamos a colocar una máscara, ¿no? Para solamente dejar ver esta zona de desenfoque, ¿no? Y el paso alto en las zonas específicas que queremos, ¿no? Como no queremos en todos lados, apretamos Alt, ¿sí? Alt y seleccionamos, hacemos clic en la máscara. Entonces sale una máscara negra, ¿ok? Eso quiere decir que está ocultando todo, digamos, estas dos capas. Y ahora, con el pincel, ¿no es cierto? Pincel. Agrandamos un poco el pincel, lo suavizamos, suavizamos el borde, ¿no? ¿Ok? Y con blanco, ¿no? Cambiamos el color aquí. O con la X también podemos cambiar el color, ¿no? Ponemos blanco para que vaya mostrando, ¿no es cierto? En las diferentes áreas. ¿Ok? Así, así. Mostrando, ¿ok? A ver, mostramos, quito el ojito, con ojito, sin el ojito, ¿no? Y vemos cómo se ha ido marcando, digamos, todo este desenfoque en el rostro. ¿Ok? Entonces, como es un retrato, ¿no? Voy a recortarlo un poco, ¿no es cierto? Lo voy a poner cuadrado, ¿va? Si quiero, podría ir aquí, cuando tengo la herramienta de recorte, puedo ir a la parte de aquí y decirle que vaya y que sea un cuadrado la selección. ¿No? Entonces, de esa manera se va, puedo moverlo, ¿ok? Más o menos. Y de esta manera puedo hacer así, en el cuadro. Aprender, apretar, enter, y listo, ¿no? Voy a poner un poco más arriba. Ahí está. Ok, enter, listo. Vamos a crear una capa nueva, ¿sí? Esta capa la ponemos encima, arriba del grupo. Y vamos a darle un poquito más de brillo en los ojos. ¿Ok? Un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Utilizar la, la, el pincel, ¿no? Muy chiquitito. Ok. Le ponemos blanco. Vamos a reforzar un poquito esto, ¿sí? Y de pronto por aquí, un puntito. Podríamos reforzar aquí, un poquito. Al 100%, se ve así, horrible. 40%, 30%, 20%, y lo vamos bajando, ¿sí? Hasta que, a ver, 10, 10%, más o menos, ¿no? Ok. Solo es un refuerzo, un poquito de refuerzo. Ok. Muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿ok? Le hemos puesto un, una, un brillo en los ojos. Y además, lo que podríamos hacer es añadir otra, otra, otra capa, ¿sí? Y ahora vamos a hacerle un pequeño viñeteo, ¿no? Igual con la, el pincel. Nos vamos a color negro, ¿sí? Y vamos a darle muy suave. Vean que el pincel es muy grande, ¿no? Me alejo, ¿sí? De la fotografía. Y poquito a poquito le voy colocando un poco de viñeteo alrededor, ¿no? ¿Sí? De esta manera es como muy controlable, ¿sí? Poquito a poquito. ¿No? Así. Muy suave. Y este viñeteo incluso podríamos, poniendo así, un poquito por acá. Y luego darle opacidad, ¿no? ¿Sí? Le estoy dando 60, 50, ya no se ve nada. De pronto puedo 70% o menos. Entonces, de esta manera tenemos este viñeteo, ¿no? Tenemos el brillito de los ojos, ¿ok? Y aquí tenemos la corrección, ¿no? De la piel, ¿ok? Acá tenemos el paso alto, el desenfoque superficial, ¿no? Acuérdense, en el paso alto le ponemos luz suave o podrían probar alguno de estos. Creo que la luz suave nos permite que se vea mejor, ¿no? Y luego tenemos esta, el que dice parche, ¿no? Que es la corrección inicial que hicimos con herramientas directas, digamos, correctivas, ¿no? ¿Ok? Bueno, si necesitas ayuda, yo te ayudo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.